Dios los bendiga amigos, bienvenidos a la cocina de Paola. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme. Para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiéndoles otra receta. En esta ocasión hemos preparado un delicioso pan esponja. Es excelente para preparar un pastel de tres leches y es una receta que no falla. Ahora si gustan acompañarme vamos a pasar a ver la lista de ingredientes y el procedimiento. Vamos a necesitar dos tazas de harina todo uso, nueve huevos separados las claras de las yemas, un cuarto de taza de aceite vegetal, tres cucharadas de vainilla, una taza de azúcar, una cucharada de royal y tres cuartos de taza de leche. Vamos a mezclar el royal con la harina. Y la vamos a cernir tres veces. 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 Ya que la harina está cernida la reservamos. Ahora en la batidora vamos a ponerlas claras. Vamos a utilizar el batidor de globo. Las vamos a cernir tres veces. Las vamos a batir hasta que estén espumosas. Ya que están bien espumosas, vamos a añadir el azúcar poco a poco, así en forma de lluvia. Y vamos a añadir la vainilla. Y vamos a añadir la vainilla. Cuando ya casi están a punto de nieve, vamos a añadir las yemas de una por una. Ya que se han integrado muy bien. Y apagamos. Y apagamos. Miren la consistencia que tiene. Así se debe de ver. Ahora vamos a añadir la vainilla. Y la harina poco a poco, utilizando el colador. Lo vamos a hacer poco a poco para que la harina no caiga de golpe. Y la vamos a mezclar de forma envolvente. Vamos a añadir el aceite y la leche. Lo vamos a ir alternando poco a poco. Lo vamos a hacer con poco a poco. Vamos a añadir la vainilla. Aquí hay que hacerlo con cuidado para que no se vaya a bajar. Y la harina la añadimos poco a poco para que sea más fácil de integrarse. Aquí hay que hacerlo con cuidado para que sea más fácil de integrarse. Aquí hay que hacerlo con cuidado para que sea más fácil. Aquí hay que hacerlo con cuidado para que sea más fácil de integrarse. Aquí hay que hacerlo con cuidado para que sea más fácil de integrarse. Ya que lo tenemos bien mezclado, lo vamos a poner en el molde. Aquí tengo este molde de 26 centímetros. Está bien engrasado. Yo utilizo el desmoldador casero que preparamos aquí, pero ustedes le pueden poner solamente aceite y papel encerado o lo que tengan a la mano. Ahora lo vamos a llevar al horno precalentado. A 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados por aproximadamente 40 minutos o hasta que se le inserte un palillo y este salga limpio. Aquí lo acabo de sacar del horno. Aquí lo acabo de sacar del horno. Vamos a dejar que enfríe antes de desmoldarlo. Ok amigos, pues aquí el pan ya está un poco frío. Vean cómo queda, queda muy muy bonito, bien esponjoso. Ahora lo voy a partir para que ustedes vean cómo queda por dentro. Ahora lo voy a hacer. Vean, súper súper esponjadito, excelente para el pastel de tres leches. Y bueno, pues espero que esta receta les haya gustado. Si les gustó, no olviden de darle like, suscríbanse si no lo han hecho y si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga.